Creemos que esto puede ser muy productivo para nuestra sociedad entera, creo que puede traer muchos beneficios. Hay una encuesta donde muestra que la gran mayoría de los empleados de comercio y los dueños de comercio están de acuerdo con esta iniciativa. Creemos que es importante que la gente pueda recuperar tiempo de su día para usarlo en otra cosa. Por ahí la gente va a poder llegar a su casa más temprano y tener una vida familiar más nutrida, va a poder compartir con los amigos, tener tiempo para hacer deportes. Hoy mucho tiempo se pierde cuando se corta y se tiene que volver a trabajar y todo ese tiempo de la siesta termina siendo totalmente productivo. Sé que nuestra costumbre es dormir la siesta, es cortar, pero creemos que justamente es esa costumbre y creemos que estamos en condiciones de hacer lo que hacen las grandes ciudades del mundo y funciona muy bien y es productivo y beneficioso para toda la sociedad. Yo me imagino una salta que después de hacer la tarde cobra otra vida donde se vea gente haciendo deportes, gente compartiendo con los amigos, en los bares, en los restaurantes. Esto favorecería la gastronomía. Permitiría que muchos ahorren en el pasaje de ir y volver cuatro veces por día a su casa para continuar su labor diaria. Bueno, hay gente en el interior que viaja a la capital muy temprano a la mañana y vuelve muy tarde a la noche, 11 de la noche, 12 de la noche y al otro día lo mismo, no ve los hijos despiertos casi nunca. Entonces, creemos que esto sería muy productivo y positivo para la sociedad salteña. Es un proyecto que entra en comisión. Hay un proyecto similar que lo presentó el diputado Godoy. Seguramente terminaremos unificando los proyectos y sacando uno fortalecido. Uno planteaba esto por el tiempo de pandemia y el proyecto que yo presento lo plantea que sea para siempre. ¡Gracias!